Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. Empezamos con el permiso de circulación. Lo primero que debes de saber es los datos que figuran en ese documento. Hay muchos datos, pero a ti los que normalmente te van a preguntar es la fecha de matriculación del vehículo, el nombre del titular, el propietario, la masa máxima autorizada, que recuerda que era lo máximo que podía pesar vehículo más carga, y el número de plazas. Esos cuatro datos son obligatorios que estén en el permiso de circulación. Que sepas también que este documento es obligatorio para todos los vehículos a motor y remolques o semiremolques de más de 750 kilos de masa máxima autorizada. Aquellos remolques ligeros, es decir, de hasta 750 kilos de masa máxima autorizada, no necesitan este documento. También que sepáis que en las ITV nos pedirán el original del permiso de circulación y de la tarjeta de inspección técnica que ahora vamos a ver. La tarjeta de inspección técnica, como puedes ver en la imagen, tiene su anverso y su reverso, su parte delantera y su parte trasera. En la parte delantera, en el anverso, tenemos el registro de las inspecciones, es decir, es donde nos van poniendo el sello de las inspecciones que vamos pasando. En cambio, en el reverso lo que nos encontramos son las características del vehículo, el tipo, la masa máxima autorizada, el número de asientos, las reformas que se han hecho, es decir, todos aquellos datos importantes del propio vehículo. Recuerda, en el anverso las ITVs y en la parte de atrás, en el reverso, las características del vehículo. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta!